En esa agresión, faltaba la palabra de Marco Jacos, en este caso del Dollar Racing, que es artífice de gran parte de este resultado, obviamente el auto del equipo y muy bien lo destacó siempre. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a toda la audiencia, realmente muy contento con todo lo logrado este año en el campeonato del TC Moura, que no es un campeonato más, no es un campeonato muy importante donde obtienen el pase directo al TC con la obligación de cumplir una temporada en el TC Pista, pero independientemente de los resultados, al próximo año ya está en el TC, así que realmente es muy importante. El equipo ya tuvo varios pilotos que pasaron, desde Santero, De La Mota, Marcos Quijada, en este caso Rudy Busniak, y así que muy conforme con todo el trabajo de los ingenieros, de los mecánicos, del equipo, y especialmente por Rudy, que es un gran piloto y viene acompañado por una gran familia, un gran entorno, que por supuesto para lograr un campeonato hace falta todas esas patas de la mesa, digamos. Nos destacaba Rudy Busniak, el piloto, las intenciones claras de continuar, sin tocar muchas piezas junto al equipo, al auto incluso, al mismo chasis, si es posible, no sé si está dentro de las posibilidades, Marco Jaco, de la estructura del Dollar Racing para el año que viene, en TC Pista, ¿no? Sí, la verdad que ya estuvimos hablando, yo diría que está prácticamente o confirmado la continuidad de Rudy dentro de la estructura, estaríamos, siempre tuvimos los que hacen todas las caleritas dentro del equipo, en el caso de Santero, que también estuvo en el Moura, salió campeón, estuvo en el pista, pasó al TC, tuvo la posibilidad de ganar la primera carrera, se quedó con ese galardón, y en este caso buscamos con los pilotos, en el caso de Marco Fijada, en este caso, con el que siga dentro de la estructura, por lo menos esos tres años de entrar a automovilismo de la CTC y llegar a la máxima, ese es nuestro objetivo, y después cada uno elige su camino. Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántas carpas estás copando una al lado del otro? ¿Cómo viene el 2023 también para las PICAP, para las categorías escuelas, Mouras? Sí, la verdad que es muy bien, con mucho trabajo, con muchos llamados, con muchas reuniones, estamos conformes ya este año, si no, estamos ahí prácticamente con 35 podios dentro de la estructura, entre todas las categorías de la CTC, funcionando bien, y ojalá sigamos de esa manera. Nos habías manifestado después del último encuentro también la posibilidad de una reunión con la marca nipona, con Toyota, la que representan en gran manera, por ejemplo, en las PICAP para el año próximo, si eso está resuelto. Sí, eso ya estaría confirmado, la continuidad dentro de la categoría, en el Toyota Gazoo Racing, en el TC junto a Matías Rossi y Andy Jacos, y la TC PICAP con Mariano Werner y Andy Jacos, en forma oficial, y después piloto que van a estar bajo el paraguas de Toyota Argentina. ¿Cómo vienen estos meses intensos con los Camry que se están preparando nuevos? Sí, muy bien, ya hay dos Camry que está la estructura terminada, el zapado, uno ya está en proceso de pintura, con el objetivo del lunes, mañana, que empezar a armarlos, digamos. Bueno, el objetivo sería antes de fin de año ya tener uno armado y a principios del año que viene. ¿Hay intención de que los vehículos nuevos, por ejemplo, reemplacen a los que tienen Rossi y Andy en el TC y luego vayan en descenso a la escalera los otros Camry que ya se usaron este año? Sí, la verdad que no es algo que hemos hablado, pero sí es una temática que hacemos. Cada vez que hacemos un auto nuevo va el TC y se forma la escalerita, digamos. Así que creo que va a continuar con esa decisión. Lo que sí todavía no estamos bien convencidos en qué categoría, el objetivo era hacer seis Camry, pero no todos de golpe, digamos. El objetivo va a ser de dos en el TC, en el Pista, en el Moura, en el Pista Mouras, pero los primeros que se vayan haciendo y terminando no tendríamos definido dónde empezaría y dónde estarían los primeros. Gracias, Marco, por este gran panorama y, como siempre, el tiempo con el equipo campeones y felicitaciones por el título ahora de Rudy. Veremos cómo se resuelve el resto. Bueno, muchas gracias. Un saludo especialmente a Rudy, a todo su entorno, por ese gran trabajo que hicieron. Muchas gracias.